Tome nota de este caso, un juez de control dictó fallo condenatorio en los juzgados del sistema penal acusatorio de Puente Grande en contra de policías de Ocotlán, otra vez en La Mira, por la desaparición forzada de los hermanos Camarena en diciembre del 2019. Se trata, usted lo reconoce, José de Jesús, Ernesto Tonatiuh y Osvaldo. El 24 de enero del 2024 se impondrá finalmente la sentencia por cuántos años van a estar en prisión. Por el hecho, hay otras tres órdenes de aprehensión en contra de oficiales ocotlenses, las cuales hasta el momento no han sido detenidos, ya que no han sido localizados.